Ay, cariñito mío Mi corazón no tiene llenito de felicidad Ay, vida de mi vida Cuantas alegrías, cuantas ilusiones Que tú a mí me das Ay, amorcito mío Nunca, nunca habrá en mi corazón Alguien como tú No, no podré encontrar Algo tan hermoso que me llene el alma Que me haga soñar Cariñito, cariñito Eres tú mi gran amor Eres sol en mis mañanas Eres solo lo mejor Cariñito, cariñito Siempre, siempre te amaré Cariñito, cariñito Tú eres lo que yo sueñé Ay, 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 amorcito mío Nunca, nunca, nunca habrá en mi corazón Alguien como tú No, no podré encontrar Algo tan hermoso que me llene el alma Que me haga soñar Cariñito, cariñito Cariñito, cariñito Eres tú mi gran amor Eres sol en mis mañanas Eres todo lo mejor Cariñito, cariñito Siempre, siempre te amaré Cariñito, cariñito Tú eres lo que yo soñé Cariñito, cariñito Eres tú mi gran amor Eres sol en mis mañanas Eres todo lo mejor Cariñito, cariñito Siempre, siempre te amaré Cariñito, cariñito Tú eres lo que yo soñé ¡Gracias!